¿Qué quedó eso mi pariente? Ya pío, deja de pinche radio, hombre Hombre, vamos a cantar un corrido Porque este si es corrido, no chingadera, viejo Vámonos Me buscan por tierra y me buscan por bar Síganme buscando y me van a encontrar Traigo mi comando estilo talibán Están entrenados para destrozar Somos sanguinarios, no voy a negar Si somos santos a la que matan Si se me atraviesa, pues les pesará Y en una hielera lo voy a mandar Y puro viejo, compadre, pues cierra ¡Uh! ¡Los buités! Con un cigarrito me puse relax Con un periquito me pongo a cantar Si está muy caliente me refresca el aire Si me siento enfermo me vuelvo a inyectar Andamos al tiro para remangar Bien arremangados siempre lo verán Este es mi trabajo y así me verán Siendo en el relajo no puedo parar ¡Opa, Tony! ¡Ese era un miedo, viejo! Con el cocaíno me puse a bloquear Llevo el paniqueado, ya querían pelear El manejo enfermo los quería calmar Deja que se maten y vente pa' acá Seguimos bloqueando y viéndolos pelear Si yo no alegando no quedan parán Ya que me enfadaron los mandé a calmar Si no se calmaban los iba a trozar ¡Trucha, trucha! ¡Ahí llegaron los guachos, viejo! ¡Pedro, Pedro, sí, le! ¡Uh! ¡Yay! ¡Era poder! ¡Uh! ¡Bien! Me hablamos por radio que andaba el gobierno Cerca de mi casa y meterse en mi cuerno Si me andan buscando ahorita los encuentro Tramarme con ellos Cuántas ganas tengo Dieron mi convoy Y si se notan No hallaron que hacer Y salieron corriendo Pa' eso me gustaban Pero los entiendo Temblaron al ver El manejo enfermo Calibre 40 y granadas de mano Con pechera negra y cuchillo afilado De cachucha y lentes Solo me disfrazó Mi 45 siempre está la mano Vestimenta nena De estilo abuitrado Me entero de todo Por medio del radio Simple en VIP Y me miran en los antros Con lindas mujeres Me paso brindando Con el cocaíno me puse a bloquear Llegó el paniqueado Ya quería pelear El manejo enfermo Los quería calmar Deja que se maten Y vente pa' acá Seguimos bloqueando Y viéndolos pelear Seguían alegando No quería parar Ya que me enfadaron Los mandé calmar Si no se calmaba Los iba a trozar ¡Nabia!